La Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, por haber omitido los procesos y sanciones en su hoja de vida y declaración jurada, cuando asumió como titular de dicha cartera. En el documento dirigido a la Fiscalía de la Nación, se señala que el Ministro habría incurrido en el presunto delito de omisión de información. En los argumentos de cita, los hechos mostrados en un reportaje presentado por el Dominical Panorama, donde revelan una supuesta sanción que se le impuso a Vera Gargurevich cuando trabajaba en Petro Perú. La Procuraduría agrega que cuando juró como ministro, presentó una hoja profesional intachable y libre de investigaciones y sanciones.